Música Estamos en la laguna, un día precioso para hacer la actividad. Nosotros estamos en la escuela de rafting, escuela municipal, que funciona los días miércoles a partir de las 9 horas hasta las 12, y los días sábados vamos a Valle Grande, vamos al río Atuel, a partir de las 14 horas nos juntamos ahí a la vera del río a hacer la práctica un poquito más específica de lo que es el deporte. Exactamente, estamos teniendo mucha cantidad de niños, adolescentes, gente adulta también. Últimamente hemos tenido unos lindos logros con los equipos que hemos estado formando acá en la escuela. Acá tenemos una de las representantes y estamos muy contentos porque la escuela sigue vigente a pesar del paso del tiempo, las circunstancias, las crisis, las pandemias, y seguimos, seguimos firmes. Simplemente animarse, venir, traer ropa para mojarse, nada, o sea, eso, solamente eso, venir y aprender, aprender a remar. Nosotros les damos todos los implementos, tenemos los chalecos salvavidas, los remos, los cascos cuando vamos al río, las balsas que nos las provee, todos los equipos, la asociación y con la ayuda del municipio estamos dispuestos a que los chicos y la gente que quiera venir simplemente se acerque los días, no hay que hacer inscripción, no tienen que pagar nada y venir, venir a remar. Por las cuestiones físicas, de técnica de remado, tienen que ser un poquito más grandes los chicos, a partir de los 14 años ya los empezamos a recibir y la edad máxima es, nada, 50. Cuando quieran. Lo que quieran, los que quieran, los más grandes son bienvenidos también. Ropa para cambiarse luego de salir del río, agüita para refrescarse, para tomar, una gorrita por si estamos acá en la laguna y pega el sol y nada más que eso.